Al parecer, contratista del mantenimiento de la calle 19 dejó abandonada la obra porque desde la semana pasada no trabajan allí. Comunales denunciaron que la lentitud de los trabajos tiene en quiebra a los comerciantes. El mejoramiento de la calle 19 entre carrera 20 y 21 de Arauca se encuentra abandonado por el contratista. Varios días completan sin trabajar y la vía la mantiene encerrada sin ninguna causa. Pues nos preocupa realmente porque de verdad esto está programado para hacer una obra, digamos, relámpago, ¿cierto? A los contratistas les dieron el dinero, se hizo la socialización y se le pide a los contratistas precisamente en diciembre no se dejó hacer la obra porque se iba, se calculaba que se iba a perjudicar a los comerciantes, ¿cierto? Pero ahora están perjudicados los comerciantes y también los habitantes porque están haciendo la obra a paso de tortuga. A nosotros en la calle 17, por ejemplo, hicieron la obra y ahora estancaron eso y se vive un polvero y una cosa terrible. No está pasando el carro, ni siquiera el carro que debe echarle agua para amainar el polvo. Para don Orlando Niño, líder comunal, los comerciantes de este sector están perjudicados porque sus ventas han bajado y tienen que cancelar a sus trabajadores. Estamos haciendo una queja, un reclamo a los señores contratistas que sean conscientes y hagan lo que tienen que hacer. Aquí en el portal, por ejemplo, abrieron la calle, hicieron todo y dejaron a medias la obra. Entonces, ellos tienen que tener conciencia que estas son personas que se ganan la vida, que tienen empleos, que tienen que pagar impuestos, pero que así de esa manera como ellos están actuando los están perjudicando. Entonces, quiero llevar esto a la opinión pública para hacerles un reclamo a los señores contratistas y para pedirles responsabilidad y que de verdad terminen las obras en el tiempo prudencial que dice la socialización y que está en el contrato. El líder comunal le hizo un llamado a los contratistas y gobernantes para que les exijan a los contratistas que cumplan. Entonces, les pedimos a los señores que, por favor, tomen carta en el asunto y nos solucionen esto porque no podemos aguantar esto. El comercio, tras de que está bien malo, pero también una obra que causa, digamos, un impacto de obstáculo a las personas y a los comerciantes, pues está perjudicando a las personas. Entonces, Carlos, es decirle a los señores contratistas y también a los gobernantes que, por favor, les exijan a los contratistas porque ellos son las autoridades para que cumplan en el tiempo que quedaron de hacer la obra y si pueden ayudar y pueden colaborar, ser solidarios con los comerciantes y con los transeúntes y con la comunidad, pues que lo hagan porque de verdad estamos necesitando que esto tenga una eficaz solución a los problemas que tenemos. En las horas de la mañana, nadie se encontraba trabajando en esta importante obra del centro de la ciudad. Pues sí, vinieron acá y como usted puede ver en esta grabación, pues botaron la tierra, dejaron las cosas así y entonces lo preocupante es eso, que abandonaron la obra. ¿Por qué? Entonces, no puede ser así. La verdad es que requerimos de las autoridades y también de los contratistas que tienen estas obras que cumplan de acuerdo a la contratación y de acuerdo a la solidaridad que hay que tener con la comunidad porque es que necesitamos que esta obra fuera relámpago, que sea rápida para que no perjudique a los comerciantes, no perjudique a las personas que están empleadas, porque lo que piensa un comerciante, sí, cuando no le entra dinero es que la cabulla se revienta por lo más débil. Las obras que se están ejecutando se deben terminar en el tiempo que estipula el contrato.